Tal como en un momento hace tiempo comenté, Enrique Guzmán puede ser acusado de abuso en contra de una menor de edad. Que no es Frida. Que no es Frida, que no es su nieta. Yo, por supuesto, que he guardado silencio porque no tengo autorización de decir quién es, pero el puller relacionista Emilio Morales lo contó en un video. Vi ese video, yo dije, no es posible. Existe ese video y Enrique Guzmán lo sabe, Alejandra lo sabe, Luis Enrique lo sabe, sus hijos. No tuve más que quedarme callado, tragarme mis palabras. Pues es muy delicada la acusación que si la madre de esta menor no la ha hecho, pues no sé qué razones tenga, pero debería de tomar cartas en el asunto si es menor de edad. Tendría que tener cuidado porque puede ser acusada también de cómplice, porque tú tienes el video en el poder, tú sabes que abusaron de una menor de edad. Y más, si es tu hija. No entiendo por qué, teniendo un video, no va ante las autoridades. Entonces, ahí ya cambia y entonces ya se convierte en cómplice. Es tu hija. Y dice, también dijo que Alejandra Guzmán tiene conocimientos de este video. Y Luis Enrique también. Y Luis Enrique, entonces todos saben de un video y nadie hace nada. Ahí no estamos hablando de algo de juego, de es que de verdad hay que ser más serios con estos temas. Y entonces yo me pregunto, si Alejandra sabe, en el dado caso que Alejandra supiera, porque aquí estamos hablando de un supuesto, ¿no le crees a tu hija tampoco? Es que ellos no creen en nada, o sea... Ahí está la pregunta. Bueno, hay una cadena de complicidades en esa familia, ¿no? Pero entonces no digas que no le crees. No le restes importancia a sus declaraciones, aventándole que está loca, que el problema es que ya no le das dinero. Sí es verdad que Alejandra tiene conocimiento de este video, ¿no? Porque puede ser que no. Me imagino que Emilio, para decirlo, dice que él ya vio el video. Él lo dice ahí, que él ya lo vio. Por eso digo que también es de cuidado estar mostrando el video. Y compartirlo, o sea, ¿quién se lo compartió a Emilio? También no está correcto. No, no, no. Es una menor de edad. Claro. Pero bueno. No, ahora agárrense, porque Enrique Guzmán va a estar más enojado inventando madres con todos los reporteros, como si uno tuviera la culpa de las acciones que dicen que hace. Exacto. Bueno, pero bueno. Para eso están las autoridades. Cambiando completamente de tema, les platico de Memo del Bosque. Está de regreso como productor y amante de la música. Varios famosos lo acompañaron anoche. Por supuesto, Mónica Noguera, que ahí vamos todos de morbosos. Mónica, Vica, Memo, ese triángulo amoroso que nunca fue. Y ahora son muy amigos. Los respeto. De verdad, no sé cómo lo logran. A todos. Mónica, Vica, Memo del Bosque. Mónica, Vica.